Hola Barra ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? Les voy a pasar con la mina que Rodrigo me había pedido justamente, miembro del canal y les voy a pasar según lo que hace más o menos la falta la falta y reza la canción está en la la mayor lo único que hace es como si fuera un fa, vieron el fa que nosotros hemos trabajado acá lo hace en el quinto espacio dedo uno va en la cuerda dos espacio cinco dedo tres en la seis y dedo dos en la tercera cuerda espacio seis y dedo cuatro en la cuerda cuatro espacio siete se toca la quinta para abajo eso sería el ritmo, obviamente sería Murga el ritmo es así un, dos, tres, uno, un, dos, tres tres para abajo, uno y tres dos, tres, un, dos, tres entonces queda acá y acá ¿qué es esto? esto sería una especie de Mi ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? se hace así es como un Re mayor lo único que le sacan el dedo dos colocan este dedo acá y después el dedo tres en la cuarta cuerda es como que de acá, Burise, nosotros bajamos, queda el dedo uno en la tercera cuerda espacio cuatro el dedo dos en la segunda, quinto espacio y el dedo tres en la cuarta cuerda espacio seis perdón, sí, seis después así como está formada la mano bajamos dos espacios más y tenemos un Re y en estos tres acordes se va a manejar la primera parte entonces hace La, Mi y Re ¿sí? está, entonces empieza acá en el tumulto de los usares de momo encandilado con las luces de otro barrio ¿vieron lo que hice acá? una vez entera hago Re y la de nuevo entonces hago Re 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 Mi 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 y la de nuevo y dennos en el tumulto de los na 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 y seguimos la ira 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 se repite todo ta 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 tu dos y era para her, que tu ingresa y por la na ira ta 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 es siempre igual fa ira ir a ra ra la Y acá que pasa Esa sería la primera parte Yo les voy a dejar la formita por acá O sea, el orden de acordes Y después, ¿qué te pasa? Metemos un Fa sostenido menor Si menor Y por si acaso Dedico una reverencia A la muchacha que en la noche se quedaba En el momento de partir la bañadera Volando un beso Se posaba en su ventana ¿Sí? Lo hago en algo Y por si acaso Esto es un Si menor Si hago Fa sostenido menor Si menor Después Re mayor Y luego Mi desde el Mi hago No En el momento de partir la bañadera Acá en el La van a hacer dos veces En el momento de partir la bañadera Volando un beso Se posaba en su ventana ¿Sí? ¿Cuántas veces son cada uno? Más o menos una vez Lo único La que se repite es el del medio Entonces queda Uno Por si acaso Dedico una Ahora una en Si menor Reverencia Una en Re Ya que en la noche se quedaba Hago Re, 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 Mi, Mi, Mi La, 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 la En el momento la de nuevo Van a partir la bañadera Volando un beso Se posaba en su ventana Y ahí es todo una vez Nada Después que hacemos acá Después que tenemos esta segunda parte Ustedes van a ver que tienen Una parte A Que fue lo que hicimos recién Que era acá Y después una parte B Que sería esto ¿Me explico? Después que sacamos estas partes Lo que tenemos que hacer Es Viene una tercera parte Que es un larareo Lo que hacen es esto Y otra vez ¿Qué es? Es el larareo Es lo mismo que estamos haciendo Al principio Si, es lo mismo Es el mismo rajeo Y los mismos acordes Si, es el mismo orden Inclusive Como se toca Quedar acá Y otra vez Otra vez Otra vez Y ahí seguimos Y ahí seguimos Y ahí seguimos Y ahí quedamos Siempre Siempre Es como que C hace así Estructura A B A B A B O sea sería A B C Porque C sería El larareo Entonces es A B C A B C Si Queda siempre igual Después ya ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa? Es la única parte Que él siempre termina en La Pero la única parte Que hace este acorde Que es un La también Hace cuando La parte que es hablada Él hace así ¿Cómo te va? Y antes de entrar Al como te va Que en realidad Acá ¿Cómo te va? Entonces ¿Qué pasa? Después de ese tarareo Buscamos la vuelta del tarareo Y metemos este La Es el mismo La que hicimos al principio Lo único que le metemos Es el dedo 4 En la segunda cuerda Espacio 7 Entonces tocamos Quinta, cuarta, tercera Segunda, primera Esto ¿Sí? Y ahí cantamos O lo hablamos prácticamente Porque dice ¿Cómo te va? Dijo el murguista La muchacha Que lo cortó Con su mirada Indiferente Lo mismo de los acordes Le dijo bien Y lo dejó Como si nada Y nuevamente Y ahí ya el loco La mete más abajo La princesa Eso no lleva un impedón Se perdía entre la gente Y otra vez Que nos apague Nunca le joderó Que no se lleven los muñecos La estructura 1 Como decíamos Y acá ya la estructura B ¿Qué es esto? Sería un La mayor Pero le metemos este dedito acá abajo O si no haces como una mini sejilla Y lo tocas de la quinta para abajo La pulicera Sería básicamente eso O sea, no tiene mucho más misterio Después si quieren les puedo dejar Digo Pero van a ver que esta canción Se estructura así Vos tenés Estructura 1 Como les acabo de decir Estructura 2 Y después larareo Y ahí de nuevo Estructura 1 2 Garareo 1 2 Garareo 1 2 Garareo Hasta que termine Es eso No tengo acá la letra a mano Y además Si cantara la letra tal cual No puedo monetizar el video Así que bueno Básicamente sería eso Ulises Si tienen dudas O quedó alguna duda Me pueden Robo ¿Cómo están cosas? Que no hay problema Me escriben ¿Sí? Les mando un abrazo Un beso Cuídense Pórtense Vamos a ver Chau chau